Nosotros empezamos la primera, esta es la primer copa femenina de fútbol. El día lunes tenemos la final de masculino y femenino. Ahí tenemos el carril del Carmen contra Talleres de Perico, que tiene Talleres, está anotado en femenino y masculino, te digo, en la final. Y tenemos en masculino Atlético San Pedro y Talleres de Perico. Así que el tema también del fútbol femenino está bueno, que lo podamos replicar y hacerlo Copa Norte primero y después la del NOA que están impulsando. Pero reitero, es una iniciativa que viene desde abajo hacia arriba. El premio, 300 mil pesos y la copa, obviamente. Así que, bueno, iremos mejorando con el tiempo, muchachos. Estamos atravesando difíciles momentos, pero para los clubes va a ser una ayuda importante. La posibilidad de la Copa Norte va a servir, primero, para darnos la oportunidad a nosotros de seguir fortaleciendo nuestra apuesta al deporte. Todos los chicos que están corriendo detrás de alguna pelota, del tamaño que sea, grande, chico, balada, redonda, lo que sea, son chicos que no están haciendo otra cosa. Nosotros lo que necesitamos, más allá de que siempre ayudamos a los clubes que están en la alta competencia nacional, está bueno tener el desarrollo de abajo para arriba. Por eso el trabajo de las ligas y de la federación acá en Jujuy es súper importante en ese sentido. Queremos que cada uno de nuestros pueblos y barrios tenga las canchas llenas. ¡Gracias! ¡Gracias!